Indignación, una mezcla, no sé, de un despecho generalizado, como que dice, ¿a dónde hemos llegado? Pero también frente a todos los sentimientos negativos también, admiramos la valentía de una mujer como la fiscal. Frente a todo eso negativo, admiramos esto, a pesar porque se ha ido por encima de muchas amenazas, sabe que de por medio está inclusive su vida, porque ha tocado temas que serán, pues bueno. Pero la pregunta del millón, Freddy, es que había un solo Norero en el país, o cuántos más habrán sueltos que tienen sus equipos, igual que Norero trabajando. Bueno, pero es que estamos hablando de un periodo y de un personaje, es verdad. No más, por eso digo, ¿cuántos más habrá? Claro, claro, claro. Está hablando de un lapso y de un personaje nada más. No más, exacto. Sí, es verdad, o sea, no están hablando de otros capos, ¿no? Claro, porque cuántos más habrá sueltos y cuántos equipos tendrán trabajando a sus órdenes, ¿no? Vemos políticos, vemos policías, porque cuando hay tanto dinero de por medio, parece que la codicia del ser humano no tiene límites, ¿no? Claro, pero se ven cosas como estas, de la Corte Nacional, le niegan el habeas corpus a Terán, al presidente. Pero luego un juez chiquito envía a la Asamblea Nacional a que le digan si Glass tiene fuero o no. Son cosas que ahí sí a uno, la verdad es que uno ahí sí se ríe, no, ahí sí a uno se ríe. Es el mismo jueguito que trataron de hacer con Jorge Glass, ¿no? Ah, dice, pidamos autorización a la Asamblea para poderle unjiciar. Entonces la Asamblea no contesta, o sea, traspapela esta solicitud y mientras no haya respuesta, no ha pasado nada. Exacto, y hasta eso ya viene el salvoconducto que le van a dar. Dice que le van a dar salvoconducto para que tenga la bondad de ir a México. Qué barbaridad. Todos van a México. Todos van a México, allá están felices de la vida. Algunos que no tenían, pero la más remota acusación de nada, están allá en generalidad de refugiados políticos. La vemos a la señora Rivadeneira, que no sé si es que avanzó a graduarse de bachiller cuando estuvo en la Asamblea, pues de conferencista en la Universidad de La Habana. Oye, mira dónde hemos llegado. La Habana, mira ese acuerdo de La Habana, mi ley, acaba de retirar ya la embajada, de decir, no va a enviar embajador ni a La Habana, ni a Nicaragua, ni a Venezuela. Ni a Venezuela. Tres, qué cosa para maravilloso, si de mí se trata, hace el favor de retirarle también, si es posible a Brasil, son vecinos por ahí, hay que querer mantener algo de relaciones comerciales, sobre todo más que diplomáticas. Bueno, son las dos potencias más grandes de Latinoamérica, y con México. Sí, pero van por el mismo camino, México igual. Yo no sé si estas medidas tan radicales realmente sean beneficiosas o no, no, porque en este mundo todos necesitamos de todos, ¿no? No hay cómo... No hay cómo decir, y a este no lo saludo porque no piensa como yo. Claro, no hay cómo vivir en autarquía. Pero sí nos preocupa, digamos, la situación. Vemos muy mesurada y tranquila la posición del presidente de Chile, por ejemplo, en estos temas. Inclusive el presidente de Colombia también, una actitud muy... Ah, el de Colombia. Nada que ver con la actitud de Maduro, del señor este de, como se llama, de Ortega o de otros tipos, ¿no? Y claro, pero bueno, a la final nosotros no estamos muy alejados de todo esto que, o al menos así habíamos vivido antes. Creo que... ¿No sé si usted está de acuerdo que Moreno salvó la campana en este país? Yo sí creo, yo sí creo. ¿No es cierto que... Nos salvó la campana porque realmente con él se veía, o sea, planificó el continuismo que nos llevara a los 300 años de que nos hablaron con la Constitución del 2008? O sea, o de los 100 años que está ya Chávez y Maduro y piensa perpetuarse más, ¿no? Moreno dice, ahí ha hecho lo que ha hecho, pero Moreno es un héroe en este país. Yo sí considero que nos salvó la campana porque realmente si en vez de Moreno hubiera estado glas de presidente, pues esa hubiera sido otra situación. Pero tal vez volviendo al tema, Freddy, que es tan importante, ¿cómo ha estado nuestra justicia, no? ¿Y qué es lo que se estaba planificando? ¿Y por qué el señor Correa se siente tan aludido y sale a romper lanzas, no sé, en su cuenta? Es el único que defiende a Terán y a todos. Pero ¿por qué sale el señor? ¿Por qué se da por aludido, no? Sí, no, Alvarito ya le he dicho, el señor Correa déjeme vivir. Oye, será porque les desbarataron todo el andamiaje que estaban montando, más que todo, pensaría yo, para la nominación de los jueces de la Corte Nacional de Justicia. Eso parece que es lo que más les ha doblido. Ese andamiaje estaba montado, ¿no? Es que esa era ya la cerecita del pastel. Claro, para el primer paso, para declarar nulo o rever los juicios y las sentencias contra Correa, ¿no? Y preparar su retorno. Solo para terminar este tema político y pasar al otro tema, nada más. ¿Qué porcentaje o qué parte de usted le reconoce al actual gobierno en todo esto? Yo diría que a nivel de una buena demostración de haber apoyado todas estas medidas, me parece que es un buen inicio, un muy buen inicio decir, señores, aquí vamos a voltear la página en lo que ha pasado y vamos a marcar nuestro propio camino. O sea, este gobierno no es cómplices, le dijo, al menos eso dijo clarísimo, ¿no? Así es, ¿no? Porque... Y nosotros vamos a apoyar a la fiscal general. El pronunciamiento de la Asamblea me pareció muy interesante. Y no la vamos a censurar, al contrario, la vamos a felicitar. A felicitar y apoyarla. Y la apoyar 74. Y a protegerla, que es una de las cosas que se debe hacer. Es que eso es el gobierno. El gobierno. El inquieto que no, que es muy intransigente, ¿no? Y no, no, ya le cogió bronca a este gobierno, pues este gobierno entró con impopularidad. Es cierto, yo estaba ahí como ciudadanos, ¿no? Pero de repente hay que analizar, o sea, hay que reconocer cosas. Este operativo, por ejemplo, sin el aval, sin el apoyo logístico del gobierno, no íbamos a ninguna parte. La fiscal no podía hacer nada. No, la fiscal solo, con dos o tres policías, la policía judicial, no íbamos a ningún lado. No, jamás. No, esto me parece bien un gran primer paso, Freddy, porque esto no puede quedarse allí. A sanear este país. No, hay que sanear el país. Este es un gran primer paso el que se ha dado, pero no nos podemos quedar allí, no nos debemos quedar allí. Esto tiene que seguir. Exactamente, muy bien. Entonces, nosotros como lojanos debemos ser orgullosos, porque los villancicos más son… Pero ya no suenan también, es cierto, de esa parte… Estamos dentro de este esquema, es lo que queríamos comentar, ¿no? Tengo en mis manos, Freddy, para las personas que tengan curiosidad. Hay un artículo que escribió un personaje, pues más que conocido, Premio Nobel de Literatura, Gabriel García Márquez. Esto lo escribió en el año 80 y se llama Estas Navidades Siniestras, le dice. Estas Navidades Siniestras y hace un poco de historia, ¿no? De lo que fue el nacimiento de Cristo, cómo han ido evolucionando las cosas, nuestras costumbres, sus recuerdos de niño, los pesebres, el rezo de la novena, a pesar de que él no era un hombre muy católico, que digamos, pero sus memorias las conservaba intactas, frente a esta aculturización que estamos viviendo en la actualidad. Él, entre otras cosas, dice cómo ha cambiado todo estos últimos 30 años, mediante una operación comercial de proporciones mundiales, que es al mismo tiempo una devastadora agresión cultural. El niño Dios fue destronado por el Santa Claus de los gringos y los ingleses, que es el mismo Papá Noel de los franceses y a quienes todos conocemos demasiado. Nos llegó con todo, un trineo tirado por un alce, con un carro cargado de juguetes. O sea, se vino a romper todo lo nuestro, ¿no? ¿Qué era lo nuestro? Lo nuestro era la tradición española del nacimiento, del pesebre, como que se quisiera llamar eso, ¿no? Se vino a romper eso, por un árbol de Navidad que no tiene nada que ver con nuestra cultura. Ahora son hechos en la China todos. Así es, ¿no? Todo. Con un Papá Noel que no tiene nada que ver con nuestra cultura. Papá Noel también es hecho en la China. Pero ahí estamos, con una cultura gastronómica del pavo, que aquí nunca tuvimos costumbre comer pavo. Y el que no tiene un pavo para Navidad, como que se siente frustrado, ¿no? Es que eso está fuera de fuera de lo que ha sido lo nuestro, nuestra cultura, nuestra tradición. ¿Qué eran nuestras Navidades? Hay mucha carne en el pavo. A mí no me gusta la carne pura. Hay mucha carne en el pavo. No soy fanático. Hay el pavo de no regalarme ni un pedacito. Si me regalan un pavo, regálame las alas, las piernas, las cosas, cualquier cosa, pero nada de pechuga. O la foto. Sí, comiendo pavo ahí. Entonces, mire, se viene a romper todo lo nuestro, ¿no? Aquí nos sentíamos orgullosos del pesebre, del nacimiento. Era la imagen que teníamos del nacimiento, el niño Dios, la venida del niño Dios, la entrega de los juguetes. Pero que eran juguetes simples, lo más simple del mundo. Ahora esto se ha convertido en una gran vitrina de comercio, ¿no? Donde, lamentablemente, es cuando más se marcan las grandes diferencias del que tiene con el que no tiene. Nos imaginamos la frustración. Voy a contar esto que espero que… O sea, alguien diga, sí, sí, es cierto. No es cierto. Bueno, lo comprueben, ¿no? Corroboren, corroboren, mijitos, corroboren. Bueno, el año pasado, es que uno ya, pues ahora ya tiene compromisos y hay que regalar algunas cositas. Hay que ir a una canastita, que es la típica, también no sé de dónde vino esa canasta. Yo no sé. Uno va como menso a comprar la canasta, pero no sabemos de dónde vino esa idea. Y las canastas ahora son peluconas. O sea, la canasta, canasta, que además no es canasta. Además, no es canasta, es un tarro ahí de plástico sintético, un cajón ahí y ese. Pero resulta que el año pasado, no lo olvidaré porque ahora los años son como meses. Parece que fue ayer nomás. No sé si ustedes se han dado cuenta. A veces me doy cuenta que ustedes no se dan cuenta que los años son como un mes. Ayer estuve ahí en este centro comercial comprando canastas. Para esta fecha, que me faltaron algunos, no conseguía ni a un millón de dólares una canasta. Incluso, yo recuerdo haber hablado con el supervisor ahí. Hombre, no conseguí. No, ese ya no viene. Está jodido. Y además ya están vendidas las que van a venir. Está todo vendido. Hombre, unita por ahí que te sube. No, no. Bueno, tocó pedirle a un amigo mío que tiene otro que me arme cartón. Bien bonito también, pero que las arme. Ayer que estuve allá, no hay por dónde caminar de tanta canasta de estos cajones sintéticos. Por cientos. Otra vez con el supervisor que es amigo. Pero qué pasa hermano, hicieron más. Hicieron más. Ahora sí traen con la experiencia del año pasado. Fíjese, ahora sí se hizo más, pero ya no hay la venta que hubo el año pasado. Es serio, hermano. Usted está hablando como hombre serio. Estoy hablando en serio, dijo. Ya no se ha vendido como se vendió el año pasado. Ahí están las canastas. Y es verdad. Vayan a ver. Vayan a ver ustedes. Vayan a ver canastas. Una montaña de canastas no se vende. Entonces, ¿cuál es el motivo? El fenómeno. Bueno, el año pasado se vendieron, hoy no. Hay pobreza, este tema de la cultura, ya a nadie le importa, ya se va perdiendo. Ustedes vean y saquen la conclusión que quieran, pero ese es un referente, un indicador de que algo, no sé si algo anda mal o algo anda bien. Porque si a la gente ya no le importa comprar canastas, pues bueno, que sea un indicador. Pero si están ahí amontonadas, porque ya nadie compra por la pobreza. Por algo será. Y es otra cosa. Pero a veces decía, Freddy, cómo han cambiado tanto nuestras costumbres, ¿no? Nuestra Navidad de antaño, ¿qué era? Un caldo de gallina, tal vez, un cafecito con tamal y unos buñuelos con miel. Esa era la cena navideña, ¿no? Reflejando, tal vez, yo diría yo, hasta la humildad con que nació Jesucristo en un pesebre. No, pues ahorita se invitan a una cena con un tamal. Con un tamal se lo botan por la cabeza. Pero mejor no me hubiese invitado. No sé. Entonces, mire, cómo cambiando tanto estas cosas. La cultura que teníamos de los nacimientos, de los pesebres, hasta hace pocos años, inclusive el municipio organizaba un concurso de pesebres, ¿no? Para ver, porque los pesebres generalmente son la demostración del ingenio de las personas. Aquí se hizo un pesebre gigante, ¿se acuerda? En la iglesia catedral. Y ese, y ese que lo hizo un padre, si no me acuerdo, Arias, que ya apareció. Bueno, ese lo están exhibiendo en Cuenca. Se lo llevaron de aquí, a la catedral de Cuenca. Allí lo están exhibiendo ahora. No. ¿Se lo llevó otro sacerdote o qué? Yo no sé. Pero allí está en exhibición y cuesta la entrada para ver lo que fue. Aquí están, han hecho uno acá en Sauces Norte, mecánico. Sí. Que tiene muy buena acogida, extraordinaria acogida, pese al lugar incómodo para tanta gente. Pero está ahí el pesebre, está ahí el pesebre, mecánico. ¿Por qué hemos ido perdiendo esa costumbre? ¿Por qué la hemos ido perdiendo? Gabriel García Márquez nos dice, ¿qué tenemos que ver con nuestra cultura el papá Noel, el gordo este que viene? El gordo, que es de Kronfle, que les quiero, me saludó. La nieve que la… Salúdame, gente Kronfle, que es gordo ahí. Claro. La nieve que la identifican con la Navidad, nosotros no conocemos siquiera eso. Pero eso nos han ido metiendo a lo largo de los años. Por eso mencionaba, los pesebres, ¿habría alguna autoridad que se preocupe de recuperar esa costumbre tan hermosa? Recuerdo… Pero el alcalde es muy católico. Siendo muy católico, no se ha oído nada de recuperar esto, ¿no? Yo, por ejemplo, usted ve en Cuenca, el pase del niño. El pase del niño es una ceremonia, pero que se ha hecho famosa a nivel nacional. Una ceremonia religiosa. O sea, no es cierto, no solo de religiosidad, de tradición, de cultura, y que lo sienten los morracos orgullosos del pase del niño, que es todo un acontecimiento. Cosas hermosas que lamentablemente se han ido perdiendo. El asunto es que a la juventud no le interesa eso también, ¿será que… son otros tiempos, otras épocas. Otros tiempos, claro. Otras generaciones. No podemos caer en decir que todo lo de antes fue mejor. Cuidado, cuidado. Que hasta la señora Novara. No es así. Cuidado. Pero, así es, aquí tuvimos una bronca durante tantas semanas por el tema de las madres conceptas. ¿Cómo hablamos de la tradición de la cultura? No, no me tope ese caso, me da mucha pena porque tengo un amigo ahí, quien yo quiero mucho, como es el doctor Paulito Carrión, que ha presentado Nación de Protección. Pero, yo se lo dije de frente, nunca me he topado ese tema, nunca aquí, nunca le hemos topado ese tema. Hay temas que tienen que ver con nuestra cultura, tradición. Hay que mencionar a las personas. La madre del señor concejal, John Espinosa Villacrés, no doña Miriam, ella hacía un pesebre espectacular todos los años, que era en toda la esquina de la calle, la 24 de mayo, en Miguel Río Frío. Era un pesebre espectacular que todo loja desfilaba para admirarlo. Mire, cómo se van perdiendo así las cosas, ¿no? Entonces, yo sí creo que eso… Pero se van ganando otras, seguramente. Claro, que eso siendo parte de nuestra cultura y de nuestra tradición, no se hace un esfuerzo por preservarlo, ¿no? Pero la cultura también tiene relevo, debe ser por eso también. Habrá que tener en cuenta eso, ¿no? Es posible, ¿no? Es posible, pero yo por eso decía… Tiene un relevo, son otras cosas, ya eso ya quedó atrás, pues ya… Lo mismo del claustro este, que dice, ¿qué ser humano va a visitar ese claustro? Pues se llama claustro, ¿dónde va a un museo? ¿Cuándo ha entrado ahí? Nadie lo conoce. Quieren poner una cafetería… Ayer es que ayer me encontré con Manuelito Romero, que quiere poner una cafetería full lujo, full tradición, muy cultural, muy linda para los… Pero el doctor Paulito Carrión no lo deja. Lo tiene ahí, ¿verdad? A un hombre que va a generar trabajo, que va a generar… Y va a ser atractivo. Vaya a ver lo que fue el Palacio Arzobispal en Cuenca, en todo el centro, ¿no? Eso está convertido en un centro comercial. Si algún día fue el Palacio Arzobispal en Cuenca, ¿no? Entonces el doctor Paulito se quedó con eso de que yo iba con mi mamita, mi abuelita, y me llevaba con la canastita y entraba cuando era niño. Tiene más de 70 años que yo el doctor. Ya dije que la juventud releve eso, ya pasó su tiempo, pues ya, ya fue feliz viendo eso. Dije ahí… Ahora los jóvenes quieren entrar a tomar café, ¿no? A ver estas cosas. Y que haya trabajo, que haya dinamismo, que haya progreso, que haya prosperidad. No. Entonces le dije, doctor, tenga cuidado. Usted ha sido empleado toda la vida. No entiende cómo se gana el dinero, empleado público, le dije. Usted no entiende cómo se gana. Las monjitas necesitan ingresos. No hay quien les dé plata en ningún lado. Entonces van a morir ahí por inanición estas monjitas. Así es, ¿no? Que rezaron por mí cuando yo estaba en la cárcel. Obligaciones con el municipio que cada vez se van a ir acumulando y se volverán impagables, ¿no? Sí, exactamente. Así es. No, pero hay gente así, fanática, y causan daño, causan daño. El fanatismo siempre causa daño. Imagínate, una sola persona fanática hace más daño que cantidad de gente que quiere trabajar, que quiere producir. Uno solo, un solo concejal, que no está en su puesto este rato, le hace más daño a Loja que todo el resto que queremos trabajar y producir. Así funciona el mundo, ¿no? Volvemos al tema de la Navidad. Fíjese, este momento, ¿quién se acuerda? Salvador Bustamante. No sé si teníamos allí este disco. Salvador Bustamante fue un compositor. Por la avenida nos acordamos acá a rato. Ya. ¿Por dónde estás? Por acá, por la avenida Salvador Bustamante. Por la Salvador Bustamante. ¿Uno se acuerda cada rato? Y yo me acuerdo que en una administración, si no me equivoco, para variar, fue el doctor Castillo, a esta avenida que nace del Valle para abajo, le habían puesto Salvador B. Celi. Eran los detreros de la calle. Sí. Esas nomenclaturas. Y un día dije, por Dios, que hubo un gran negociado. Manden a retirar eso. No hay acuerdo de ese negociado de las nomenclaturas. En cada esquina de aquí del cuarto central, cinco nomenclaturas. Así, una encima de otra. Una encima de otra. Se llevaron decenas de miles de dólares. Cuánto negociado. La Contraloría no dijo nada. Auditoría de municipio no dijeron nada. La plata se despilfarraron. Se hicieron ricos. Y aquí no pasa nada. Y aquí no pasa nada. Siempre igual. Los días y las noches, siempre igual. Y así pasó. Yo por eso decía, mira, cómo no enaltecer la figura de Salvador Bustamante Celi. Es el creador de un prolífico más grande que ha habido. El hombre que creó los villancicos más hermosos que había. Que el dulce Jesús mío. Que bueno, todo eso. Hay un historiador que no es como pasar mucho tiempo. Sí. Así lo expliqué, ¿no? ¿Quién es? Santiago Guerra. Allí está. Ah, no, por favor. Son artistas connotados interpretando. Sí, sí, sí. A veces dice que era Santiago Guerra. No, no, ha sido Mariela Condo. A ver, acá está Gustavo Herrera. Gustavo Herrera. Interpretando villancicos de Salvador Bustamante. Que muchos de ellos, según nos cuentan quienes han sido estudiosos del tema, algunos han sido traducidos inclusive a más de 100 idiomas. Y cuatro, escuché, creo que es el número cuatro, es el más conocido. Es el más conocido. Entonces, mire, pero yo... Y todos son de él. Todos son de él. La creación y la creatividad de él fue algo. Por eso, este disco que lo grabó el Ministerio de Cultura del país, con distintos artistas connotados, fue un homenaje a Salvador Bustamante. Homenajes que aquí en Roja tal vez nos hemos olvidado de este personaje, ¿no? Que en lo musical lo fue todo. Fue que le pusieron Salvador B. Salvador B. Celi. Celi. Así. No, ya mucho. Por Dios, en toda la esquina de la iglesia del Valle. Pero, ¿la quitaron o...? No, ya lo quitaron hace tiempo. Yo me quejé al municipio dos, tres veces, hasta que alguien captó la brutalidad que eso, porque se prestaba la confusión con otra persona que... Pero, ¿no sería que exprofesamente lo pusieron para la ofensa? Yo nunca, no. Es el desconocimiento absoluto y total de lo que sucede. Pero nunca ocurre eso de poner... Traje una estrella. Cuando... Entonces, niña... Estamos en la... A ver... Lo tratan pelucón y lo dañan también ahí al villancico, ¿no? Son unas versiones con cantantes. Ya ves, ahí está. Están modernos. Estos son nuevos. Ahí está, son nuevos. Pero esa gente que... Ese de viejitas que uno veía ahí que cantaban... Pero que rinde el culto a los nuestros. Cuando vinieron ahí, veías monjitas viejitas con madres de familia viejitas que bailaban este villancico... Claro. Este, no sé, niño hermoso. Pero, más bien se ponían a llorar. Pero todo es triste en este país. No habrá cómo conseguir un original, un viejito de su prostata. Con el niño hermoso que vengo yo en España. Suscatan los migrantes, se ponen a llorar en España. Bueno, es que estas cosas con la gente afuera le impactan más. Sí, sí, sí. Y se regresan al otro día y... Es que mira... Y sin pagar la deuda, me preocupa. Yo por eso, tío, para mí la Navidad es una fiesta en el fondo muy triste. Pero, mire, ahí está. Es el original, ¿no? Es el original. No, ya va a llorar. Apáralo, ya va a estar a punto de llorar. Yo decía, por ejemplo, fíjate. Ahora, hablábamos de museos. La gente que visita aquí los museos, yo tenía estadísticas. Al museo de las conceptas, creo que iban un promedio de 40 o 50 personas en la semana. ¿Antes? Hace poco tiempo. Ya. Al museo de la música, ¿cuántos van? No va nadie. Entonces, ¿quién está fallando allí? Están fallando también las autoridades de educación. Ellos son los llamados a promocionar en la niñez y en la juventud nuestros valores. Valores que nos hacen sentir orgullosos. Pero que si no los conocen, ¿cómo los van a apreciar? Bueno, pero ¿qué se sabe de esta producción de Salvador Gustaván Tepe? Es una producción... Extraordinaria. No solo de villancicos. De música. Mira, pero todo eso ha ido perdiendo con el paso del tiempo. Por eso digo, el museo de la música, tal vez incompleto, pero algo se hizo por rescatar nuestros valores. Valores que nos sentimos orgullosos. Yo, por ejemplo, no sé, Freddy, has visto, últimamente se ha promocionado tanto la emisión de estas nuevas monedas, de estas nuevas monedas nacionales, y se lo pone para mí en el acto más de desprecio más grande que puede haber, al presidente más grande que atribuió el Ecuador, Isidro Ayora, se lo pone en la moneda de centavo, por allá, como relleno. Sí, 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 la caló, ¿no? Claro, pero... Los dos de diez centavos. No, pues yo no puedo aceptar que... Los dos no valen ni diez centavos. Y sí, Rayures, el hombre que sentó las bases del Estado ecuatoriano. Sí, sí, impresionante esa... Impresionante lo que él hizo. Sí, se distribuye. Y menos de Iblantoma, mucho menos, mucho menos que Alberto Spencer, un gran deportista, con todo respeto. El señor Guayasamín, que fue el usufructuario de la técnica de Kingman, se hizo famoso a nivel mundial. A mí nunca me gustó lo que él pintó, pero bueno, eso aparte, ¿no? Sí, sí, es verdad. Pero no lo podemos comparar, poner muy encima a Guayasamín, a Spencer, que a Isidro Ayora, ¿no? Perdón. Entonces, nuestros valores, nosotros mismos, nos encargamos de sobajarnos. Coincidimos, coincidimos, está bien. Coincidimos de veces. Y a este tráfico a Maguaña también está bien ubicada, ¿no? Cincuenta centavos, Walter. ¿Cómo la podemos poner a la misma altura de Matilde Hidalgo de Procedo? Imagínese. Por eso, tenemos unas escalas de valores que han cambiado, que han variado demasiado. Pero no será que ahí hay vuelta mucho nacionalismo, tal vez. Podría, nacionalismo o desconocimiento. No, no, para nosotros, que queremos que a Matilde le pongan de cincuenta y a la señora Maguaña, pues, que ponerle de diez centavos. Por eso, es que no podemos ponerle mismo, en el mismo andaribel a la señora Tránsito. Con todo respeto, con Isidro Ayora. Y ella está, son los cinco escalones más arriba que Isidro Ayora. Por decir algo, es un despropósito. ¿Quién hará esa estupidez? ¿Quién hará esa broma? Así como, ¿quién puso eso de Salvador B. Selly? Bueno, a Isidro Ayora lo castigan a Isidro Ayora por haber fundado la Contraloría, que no sirve más que para legitimar las pillerías. Claro, y que aspiramos que el nuevo Contralor, nuestro paisano, ojalá cambie eso. Bueno, nos acostumbramos durante tanto tiempo a los polis y a los celis, que uno dice la Contraloría, ¿para qué sirve? Yo quisiera decirles una cosa. Ayer me enviaron unos documentos, que los tengo acá. Revisé algo, un exalcalde de Chahuarpamba me envía, del actual alcalde de Chahuarpamba. Unos documentos bien delicados. Y justamente dice, me dice ahí, ayude con la Contraloría. ¿Cómo uno puede estar atrás de la Contraloría? Hombre, es también de la empresa eléctrica, del pasado, documentos delicados, del pasado más bien. Y están acá, pero documentos oficiales, ¿no? Documentos oficiales que la vida nos pasaríamos aquí leyéndolos, revisándolos, para entender todo eso. Esa es la famosa Contraloría General del Estado. Entonces uno dice, pero ¿por qué a nosotros? Para eso está la Contraloría. Contraloría está para... Estuvo para los grandes negociados. Para que el señor Poli tenga 14 millones de dólares y consigne la fianza para gozar de libertad en Estados Unidos. 14 millones de dólares. Y eso entiendo que no era todo lo que tenía, ¿no? Claro, y el señor Correa decía, nosotros los amigos les estamos haciendo ahí... Haciendo vaca. Una vaca para al, este hombre que no tiene ni para el cuarto, ni para comer. Y con qué vehemencia que lo decía. Y después vino el señor Selly, que había sido campeón, que lo tenía el hermano de Campana. Ahora que se ha puesto de moda la palabrita esta de Campana. Campana, claro. ¿No es cierto? Campana, sobre Campana, también hay una cancióncita esa. Y con ese campanazo se desnudó de cuerpo entero, el que sabemos, ¿no? Porque tomó partido abiertamente. Exactamente. Se sintió, se dio por aludido. Claro, se sintió por aludido. Qué triste. Si sabe usted, perdóneme, jacta. Mi única confesión, declaración, versión que di en la Fiscalía a lo largo de tantos años de persecución que la secretaria acabó rapidísimo conmigo. Qué triste. Se preparaba para una larga versión. Entonces le digo, ya está, listo, papel y lápiz. Qué triste es sentirse aludido sin necesidad de que lo nombren. Gracias, este es el saludo. Sí, está luego. Ese es lo único. Así que les he vengado yo también. A mí me he tenido mis engañas. Se desnudó de cuerpo entero, ¿no? Hasta por prudencia, ¿no? Hágalo en otra forma, pero no por las redes sociales donde están claramente identificados a defender lo que seguramente él tuvo carneando atrás. Claro. Qué triste. Pero bueno, no hubo reconocimiento para eso. Da pena, Freddy. Nuestra escala de valores cada vez va tocando más, acercándose más al fondo, ¿no? Insondable de la nada. No, y eso da pena. Y todos estos personajes que han surgido de la nada, enaltecidos, ¿no? Y que se le siguen manteniendo fieles allá, bueno, cada cual responde por lo que es y por lo que hace. Pero qué bueno que se ha dado este paso, este gran primer paso, que no sea el último. Tenemos que seguir en eso. Y la señora fiscal debe contar con el apoyo de todo el pueblo ecuatoriano que pide que haya una tarea de saneamiento ambiental, pero profunda. Eso no se puede quedar así, ¿no? Porque es a todos los esquemas. Usted mencionaba Contraloría. ¿Cuántos personajes hay aquí glosados por la Contraloría? Comunión. Comunión. Que hayan asumido. Pero es que campea la impunidad. Nadie es responsable de nada. Exactamente. Mi maestro decía que la impunidad no es más que la invitación a reincidir en el delito. Aquí no pasa nada. Dale nomás, compañero. Aquí no pasa nada, hombre. Los días y las noches siempre igual. Buenos días. Le escuchamos. Adelante. Gracias, doctor Aponte y al señor ingeniero Aguirre por ese hermoso regalo de Navidad que nos da al pueblo lojano y a muchos que escuchan. Así yo pienso que debemos a toda la gente que queremos a nuestro país las cosas decir si es posible con nombre y apellido. Porque lo que está pasando en el Ecuador es muy triste. Y hoy sí sabemos la mano negra desde dónde viene y cómo han hecho tanto delito, tanto latrocinio en contra de nuestro país que se cae con ese cáncer tan horrible como es la corrupción. Bueno, doctor Aponte, usted siempre es un periodista de investigación y gente como el ingeniero Aguirre en verdad debiera andar a conocer así al pueblo, que es el mejor regalo que nos dan. Porque hay gente que todavía defiende a esos corruptos, pelean por esos corruptos y aspiran que regrese. ¿Para qué? Para que termine con todo. Felicitaciones, doctor Aponte y al ingeniero Aguirre y que Dios les bendiga y que esta Navidad sea llena de felicidades. Sigan adelante que tienen gente como para apoyarla a esta señorita fiscal general de la nación. Quizás no le pase nada como le pasó a Villavicencio. Roguemos a Dios para que le dé más fuerza y salud y voluntad para seguir adelante, porque la guerra no solo tiene que hacerle a ella, sino a toda la gente que creo que el país, los buenos somos más. Gracias, doctor. A usted también, querido doctor. Verdad, gracias por sus conceptos en todo caso. Bueno, vamos a cerrar con el tema que... Es otro, ¿no? Ya viene el ministro. Ya viene. Vamos a ir, pero el ministro sí ya viene. De estas cosas hermosas que nos tocó vivir, unas Navidades, como decías, ¿no? No dentro del esquema actual anterior fue mejor, pero era una fiesta humilde donde se conmemoraba la humildad con que nació un ser humano, un ser nuestro Dios que nació hace más de dos mil años. Con qué humildad en un pesebre, y ahora eso lamentablemente se ha cambiado tanto. Y las Navidades se convierten en unas fiestas frustrantes para el que no tiene tarjetas de crédito o suficiente dinero para gastar. Ya es demasiado, ya es demasiado. Mucha cultura de consumo, ¿no? Eso es lo que da pena. ¿Qué le pasará al pobre padre de familia que ve las vitrinas llenas de juguetes y no tiene un centavo para comprarles a sus hijos? Las figuritas sí tienen un papel importante ahí también. Ellos deben educar a sus feligreses, a sus prosélitos para que mejoren la conducta, este comportamiento comercial. Que tiene que haber regalos, que tiene que haber cenas, que tiene que haber reunión. Y ya no solamente los regalos a los niños. No, no, no. No, no. Da mis Navidades, oye mis Navidades, incluso otros exigen. Sí, sí hay que eliminar. Tenga la bondad para el próximo año, aquí no hay nada. Se acabó, empecemos aquí en mi casa. Y el asunto es que los políticos, ustedes empiezan a regalar caramelos y tonterías. Ah, no, pero a temporada que salen, ¿no es cierto? Sí, sí, ya que… Abrazarse con la gente pobre. Y después van a bañarse y a desinfectarse bien para no quedar contaminados. Y la verdad, yo por eso digo, yo les deseo una feliz Navidad a todos. Ojalá pudiéramos volver, ¿no?, a esa costumbre realmente humilde, a un festejo humilde de la Navidad. No con este boato, ni con esta locura por gastar. Gracias, querido señor.